Matemáticas, segundo grado, página 144, recolección de datos. Trabajen en equipo. Obviamente lo vamos a realizar individualmente. Decidan la forma en que van a aplicar la encuesta. Ustedes elijan una opción, ya sea a todas las personas al mismo tiempo, o a cada encuestado por separado, o si les van a dejar las encuestas para que la respondan solos. Es importante que ustedes se decidan cuál de estas tres opciones van a usar. Por ejemplo, yo usaría a cada encuestado por separado, que es lo que yo hice y les voy a explicar. Vamos a necesitar tres formatos en hojas separadas. ¿Por qué tres? Porque nosotros vamos a encuestar a tres personas en sus casas. Yo ya encuesté a una persona. Les voy a leer mi ejemplo. Número de encuestado 1. Yo le puse el número 1 porque fue una encuesta y la primera encuesta que yo apliqué. Escuela, María Teresa. La localidad, Cuauhla. Tema, deporte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber cuántas veces a la semana las personas hacen deporte. Fecha de aplicación, el 3 de marzo del 2021. Instrucciones. Lea con atención la pregunta y escoja la opción que mejor muestre su respuesta. Si no aparece la suya, escriba su respuesta en la opción otro. Sexo. A la persona que yo encuesté fue una mujer, por eso es que palomé mujer. Pero si ustedes encuestan a un hombre, van a palomear esta parte. Y la pregunta que vamos a hacer es esta. ¿Cuántas veces a la semana hace ejercicio o practica un deporte? Tenemos la opción 2, 5, 7 u otro. Yo palomé el número 7. ¿Por qué? Porque la persona me dijo que ella practica 7 días a la semana deporte. Y así como este ejemplo, ustedes van a realizar 3 encuestas en su casa. Obviamente a 3 personas. Es por eso que les están pidiendo 3 formatos. Es este el mismo formato que van a usar. Pueden hacerlo en hojas blancas, en hojas de colores o en su misma libreta. Por medio de un audio me van a contestar. ¿Para qué es útil tener un formato de encuesta por persona? Yo desde mi punto de vista diría que para conocer mejor la información. Ahora, en tu cuaderno, dibuja una tabla que sirva para organizar los datos que van a obtener con la aplicación de la encuesta. Esto lo vamos a omitir porque lo vamos a hacer en la siguiente sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!